¡Suscríbete al canal! 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 Muy, muy extraño ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Hijo de putas! ¿Cuál es un potés? Que de pronto me saltaron los barriles a la cara ¿Qué pasó? No me digas Que eso es lo que me saltó Los barriles me saltaron a la cara Ay, música tensa, música tensa Ay, ay, no quiero ir acá Le van a hacer ñaca ñaca Oye, tú tienes que decirme cuánto tiempo llevamos Porque yo no lo sé Bueno, desde que hablamos llevamos como siete minutos Gracias Apenas son los siete primeros minutos del juego Es que no quiero hacerlo de más de doce minutos Aunque tenga que hacer varias partes Porque luego me pesan mucho Ok Y no puedo subirlos No, yo entiendo, yo entiendo Yo te voy a decir De los barriles de estas cosas ¿O te voy a decir el monstruo que come galletas o el chavo del ocho? Espero que no Vale, a ver, tengo que encontrar una llave Pero es que este sitio es enorme ¿Dónde lo voy a encontrar? Veamos ¿Qué es eso? ¿Una cuerda? A la final sí lo es, si no lo sabes La prueba es que te dicen No lo ves Pero ahí está Ese monstruo que has hecho en la noche Y apenas cuida Tú no sabes cuándo te atacará Mua jajajaja Mira que eres tontita Mira que eres tontita Sí, yo te mentía Vale, se escucha un poco Ah, mira, aquí está Te adoro Te adoro No hemos conseguido una mierda No hemos grabado una mierda Ok, hay un montón de cuerpos fornicando ahí Después de haber comido cerdo Y hay una cosa satánica Y hay una cosa satánica El chef está loco Mierda, mierda, mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo voy a comer Vete 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 No estoy aquí No estoy aquí Como que si el monstruo va a venir a decir Oye, ¿estás ahí adentro? No Ah, no, perdón No sabía No está aquí muchachos Váyanse ¿Ves cómo el sonido cuando dice? No sé si está ahí todavía Escucho algo extraño Me voy a arriesgar Kamikaze Como tengo que dejarlo ya Lo voy a cortar aquí Kamikaze Ah, vale Ya se ha ido Cordula, cordula, cordula Y después dice Estoy detrás de ti Y bueno Lo voy a dejar Como te voy a dar Lo voy a dejar aquí Seguimos la próxima Ocasión mierda Se me ha acabado el El farol Tiempo Venga Adiós Vos a ti